¿Qué es la idea de la obra? Es muy triste poder, va a tener que sufrir esto, estar en tu casa, sentirte que no podés estar tranquilo, que no podés dejar tu casa dos, tres horas porque te desaparece todo, literalmente nos desvalijaron, o sea, prácticamente que no podemos seguir con la obra porque no tenemos las herramientas para poder continuar. La verdad es que, no sé, nos robaron más de un millón doscientos mil pesos. Sí, esa es una cuenta rápida, ¿no? A lo mejor inclusive las herramientas fluctúan tanto los valores que es impresionante. Sí, calculo que si la queremos comprar ahora, por ahí hasta es más todavía. Así que, nada, mucha tristeza. Esperemos que podamos recuperar algo. Sabemos que la policía está haciendo ahí lo mejor que puede y que, por suerte, estaban súper atentos con nosotros. Así que, nada, esperemos tener ahí la posibilidad de, aunque sea lo que se pueda, poder recuperar. ¿Eso te frena la obra en parte? Digo, ¿has tenido que hacer algún gasto extra a partir de poder suplir las herramientas que hoy no tenés? Y realmente todavía estamos muy conmocionados y estamos viendo ahí cómo podemos seguir adelante. Nosotros somos toda gente trabajadora, pensamos que nos iba a alcanzar con cierto dinero de la herencia de mi abuela y se acabó y tuvimos que sacar crédito para poder terminar la obra. Esto es un hostel a futuro, ¿no? La idea es, sí, es armar un hostel y, nada, y estamos trabajando hace prácticamente un año y medio. También estamos recuperando un lugar que estaba abandonado y, nada, yo vine, vinimos acá a buscar un cambio de vida, a buscar algo mejor y... ¿De Buenos Aires son? Claro, claro, y lastimosamente en este año y medio ya como cuatro veces nos robaron. Esta es la vez que más nos robaron, pero de acá de la puerta un día nos robaron dos pales de ladrillos enteros. Y la verdad es que, nada, a uno le saca un poco las ganas, pero tenemos que seguir para adelante.